Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este programa desde las cabinas de Radio Ibero León, no todo está dicho. Estoy muy contenta de estar un día más, una semana más, un programa más con todo y que, amigos, es que no se puede con este calor. O sea, verdaderamente es una cosa espantosa. Digo, yo aquí donde vivo, no sé dónde llevan ustedes. Está el clima de que como jamás en la vida lo había sentido, quiero llorar del calor, se los juro. Entonces, pues así pasa cuando sucede, pero aquí estamos. Oigan, se han puesto a pensar que hoy en día tenemos literal todo muy fácil y a la mano. O sea, de que queremos aprender un nuevo idioma, solo agarras tu celular. O sea, ya ni siquiera tienes que ir a la escuela, ya no tienes que contratar un profesor personal, ya no tienes que pagar como a nuestros papás antes de que el programa de los 50 CDs para que aprendieras inglés ni nada de eso. Pero literal, hoy agarras el celular, descargas Duolingo o tu aplicación favorita del momento, la mía es Duolingo, no estoy patrocinada, ojalá por ellos. Y entras, aprendes un nuevo idioma o simplemente entras a Google, YouTube, buscas el idioma que quieres aprender y listo. Lo mismo con un instrumento, lo mismo con alguna nueva habilidad, tejer, cocinar, no sé lo que sea. Ahí está en internet. Incluso si quieres conocer gente, ya sea como para algo casual, para dating, para ser amigos, hasta para entablar relaciones laborales, hay una aplicación para eso. Literal, hay una aplicación para cada cosa. Por eso me llamó tanto la atención cuando escuché hace poco que hay gente que hoy en día está practicando algo llamado efecto IKEA. O IKEA, como la tienda. La verdad es que la gente lo pronuncia de diferentes maneras. Yo estuve buscando, vaya, les digo en Google y en YouTube cómo es que lo pronunciaba y el creador, el dueño de esta tienda lo decía dependiendo del lugar de donde iba. Entonces, vamos a decirle a IKEA. Y bueno, están haciendo este uso, esta práctica llamada efecto IKEA para tener una relación amorosa, una relación de pareja. Y justo de eso es de lo que quiero hablarles el día de hoy porque me parece interesantísimo. La primera vez que yo escuché este término fue en el podcast Cosas de Roberto Martínez y Jacobo Wong y Jacobo Wong lo mencionó así de que no, así como ahorita que ya las chavas están haciendo el amor a IKEA y yo, what? La verdad es que lo mencionó súper breve, no dijo mucho y pues acá su tía le inquieta, quiso saber un poco más al respecto. Entonces aquí les traigo lo que es, con qué se come, cómo funciona. Fíjense que el efecto IKEA es un fenómeno psicológico en el que las personas valoran mucho más una relación o un objeto que ellos mismos han creado o construido en comparación a uno que pues ya han tenido o hecho o que se les da de una manera más fácil. Porque de ese modo adquieren cierto grado de compromiso al haber invertido no solamente su dinero, pero también su tiempo y esfuerzo en ello. Si tú no sabes, te cuento brevísimamente lo que es IKEA porque creo que olvidé mencionarlo, nada más me enfrasquen cómo se pronuncia pero no les dije qué era, qué tal que tú no sabes. Es una compañía de muebles que se ha hecho muy muy famosa por vender una cantidad loca de cosas y también comida incluso de que como fast food pero sobre todo su característica con los muebles que vende es que es como muy DIY todo, como muy do-it-yourself, o sea de que si ellos no te venden los muebles ya hechos, ellos tampoco te lo van a armar a tu casa. No, tú misma mismo mismo lo tienes que construir con tus propias manitas en tu casa y eso es algo que se está como practicando mucho hoy en día no solo en IKEA también hay una tienda que no sé si han escuchado de ella que se llama Build Aver que construye un oso en español literal te venden como por así decirlo el cascarón, el esqueleto del osito sin relleno, sin nada y tú dices ¿por qué me están vendiendo un trapo guango? pero el punto de eso es justo eso, como que te están vendiendo la experiencia te dan el oso sin rellenar, tú vas, lo rellenas, como que le metes corazón o estrella y pides un deseo y luego puedes comprar la ropa y personalizarlo pero tú lo vas haciendo y no nada más el Build Aver y no nada más IKEA también hay muchas tiendas hoy en día, incluso me ha tocado ver aquí en donde yo vivo en Guanajuato, que hay tiendas de postres que te están vendiendo como unos kits para que tú mismo decores tus galletas o tus pasteles y te lo venden más caro incluso que las galletas o pasteles ya hechos porque te están vendiendo como la experiencia de construyelo tú mismo y vas a ver que saldrá algo mágico y maravilloso ¿no? entonces ¿qué pasa? yo pienso que es como cuando creces y empiezas a dejar de ser dependiente de tus papás poco a poco y tú mismo te pagas como un curso o te inscribes al gimnasio pero con tu propio dinero, pues tus papis te lo pagaban y te daba igual o como que no eras tan consciente de la situación y como que si faltabas decías ¡ay, Jekis! no importa, falto! pero ya cuando lo empiezas a pagar con tu propio dinero dices ¡ay, si no voy hoy, ya desperdicié tanto dinero porque la clase me costó tanto y la mensualidad me cuesta tanto, entonces no está chido si no voy como que empiezas a valorar más porque es tuyo y obviamente cuando tú compras un mueble y además del dinero invertido, pasas tiempo y esfuerzo y muchas cosas al construirlo en tu casa como que generas cierto apego emocional la neta, o sea, así pasa aunque te haya quedado bien chungo o así dices no inventes, yo hice ese librero o sea, yo lo construí con mis propias manitas o sea, si había un instructivo y lo que tú quieras pero yo lo hice y como que aunque sea un objeto el hecho de que tú lo hayas hecho toma cierto valor diferente y en este punto tal vez tú dirás oye Val, muy chido todo lo que dices que si el DIY que si el Build Average que si el IKEA, que no sé qué pero ¿qué tiene que ver todo esto? con las relaciones en pareja y bueno, lo que pasa es que esto mismo que les acabo de contar sobre las muebles y la conexión que sentimos con una mesa una silla cuando nosotros mismos lo armamos ocurre el momento de relacionarnos con alguien porque mientras una relación conlleva más esfuerzo e integración para que las cosas pues vaya, resulten o se den siempre suele ser un poco más atractivo y no nos confundamos con hacernos las, los, les difíciles o que nos guste lo imposible o con la frase famosa de el que quiera azul celeste que le cueste porque no va por ahí no es de eso de lo que estoy hablando el efecto IKEA nos habla sobre que existe cierto nivel de manipulación psicológica y a veces ni siquiera somos conscientes de ello ahí les voy a un ejemplo supongamos que tú estás como en una etapa de dating como de salir en citas y así y estás saliendo con dos personas al mismo tiempo o ojo que de nuevo estoy siendo dateare no estamos hablando de que oye, yo tengo dos novios al mismo tiempo bueno, eso ya es poliamor y demás no nos vamos a meter en ese tema pero estamos hablando de gente monógama que está solamente conociendo saliendo a dos personas entonces los dos los dos tienen una buena estabilidad económica son cariñosos, son amables son atentos, te dan detalles etcétera digamos que en ese nivel las dos personas están exactamente igual pero el sujeto uno parece tener la vida resuelta jamás se queja de nada no tiene problemas con nada con nadie y su vida casi que parece que está resuelta entonces como que pues sí te la pasas bien tienes conversaciones chidas pues disfrutas el tiempo dirían por ahí en el TikTok conoces nuevos restaurantes lugares de la ciudad y demás y hasta ahí y por el otro lado sujeto dos tiene, les digo, las mismas cualidades que sujeto uno pero este sujeto dos te cuenta sus problemas tranquis o sea, nada grave tampoco te cuenta como las situaciones de vida o muerte no sé, pero te cuenta problemas tranquis y no solamente te los cuenta sino que te pide tu opinión te hace consultas como que hace sentir que necesita incluso hasta cierto punto tu validación y te hace sentir necesitada te hace sentir útil por así decirlo, ¿sabes? y entonces ¿qué pasa? pues al momento de que tú sientes que la otra persona te necesita comienzas a generar cierto vínculo o sea, si sujeto dos tiene o no tiene realmente problemas no lo sabemos solamente sabemos lo que nos cuenta pero el hecho de que te permita participar con tus ideas a la hora de que tiene un problema y ese problema tiene una solución pues como que tú tú te sientes parte de ese logro ¿no? como de ese salto de obstáculo como que tú dices ¡guau! yo lo ayudé yo ayudé a que superara tal escalón yo fui partícipe de eso y la verdad es que se siente como muy satisfactorio y entonces eso quieras que no suele engancharte de cierto modo más a la relación o sea, se podría decir que mientras más problemas entre comillas hay para solucionar juntos más satisfacción hay al final de cada problema entonces es por eso que aunque sujeto uno aparentemente tenga la vida resuelta nos vamos a inclinar por sujeto dos porque nos hizo tener cierto esfuerzo compromiso y hasta dedicación de tiempo para solucionar un problema está súper loco ¿no? en este punto algo que puede que quieras saber es ¿por qué pasa este efecto más allá del invertir tiempo y generar un apego emocional con la persona o con la mesa? ¿no? fíjense que todos tenemos una necesidad psicológica de sentirnos competentes nos gusta sentir que sabemos lo que estamos haciendo que somos capaces de manejar tareas que nos encomiendan y de enfrentar obstáculos obviamente a nadie le gusta sentirse tonto o incompetente o sea hasta donde yo sé no conozco a nadie que diga me encanta ser tonto y me encanta no saber hacer las cosas no a todo el mundo nos gusta sentir como esa validación y ese propio sentimiento de satisfacción cuando logramos algo cuando hacemos cosas como ensamblar un mueble hornear un pastel tejer un suéter lo que sea aumenta nuestro sentido de autoeficacia o sea esto no solo se siente bien en el momento además o sea es como un un sentimiento que se alarga durante cierto periodo de tiempo o sea está está muy bonito y entonces en esta parte esta es la razón por la que consideramos que los artículos que armamos nosotros mismos son mucho más valiosos de lo que realmente son se podrá decir que es como una ilusión de nuestra cabeza como que todo es súper subjetivo pero eso es lo que sucede o sea como que el ser humano está aunque diga diga mucha gente que no así como me vale lo que digan y me vale lo que pase yo puedo yo sola siempre estamos buscando hasta cierto punto un grado de validación del resto del mundo y más ahora con todas las redes sociales y todo o sea la gente sube una story porque quiere que los demás lo vean porque quiere que los demás le den like lo mismo con las fotos no nada más subimos una foto para que se quede ahí en el limbo o sea si quisiéramos que nuestras fotos o nuestras historias o nuestra comida se quedaran en el limbo ni siquiera lo compartimos pero se ha generado esto como que necesitamos un poquito más de esfuerzo un poquito más de de necesidad de satisfacer ciertas cosas en nosotros que nos dice que tenemos que esforzarnos más por las cosas pero no estamos tan conscientes de ellos ya que estamos hablando de todo este contexto de por qué se da y tal una pregunta totalmente válida en este punto sería el efecto IKEA entonces en las relaciones personales amorosas ¿es bueno o es malo? ¡qué show! ya dinoslo Valeria y lamento decirlos que ahí sí no hay una respuesta fija o única creo que de verdad firmemente que eso depende de cada quien habrá quien quiera tener una relación con alguien que le resuelva la vida que no tenga ningún problema donde no tenga que hacer ni el más mínimo esfuerzo por contribuir o para ayudar al otro y habrá quien piense que este estilo de vida de perfección aparentemente es totalmente de flojera y es válido creo que cuando tú comienzas a salir con alguien nuevo sólo tú puedes dictaminar si el esfuerzo que tanto la relación o la otra persona requiere vale o no la pena también puedes darte cuenta si te están manipulando para que te enganches y te quedes ahí porque aquí les va pequeña anécdota real tengo amigas que se han inventado problemas solamente para ver qué es lo que hace el susodicho en turno a ver si se esfuerza un poco o no y también tengo amigos no nada más amigas que hacen exactamente lo mismo como de ver qué tanto esfuerzo pone la chava en turno para saber si a futuro van a tener van a ser perdón un buen team o no y pues creo que ambas partes tienen como sus cons y sus pros sus ventajas y sus desventajas pero eso ya depende de cada quien y les digo algunos de esos problemas incluso fueron inventados el otro solamente quería saber de qué tanto era capaz de hacer el otro qué tanto esfuerzo podía poner a la relación cuando a lo mejor en algún otro momento estaba como muy dictaminado el sobre todo en relaciones heteronormadas el hecho de que el vato diera todo y quisiera todo y que la morra nada más fuera bonita y sonriera y ya con eso hoy en día como que ambas partes incluso ya quieren saber qué tanto esfuerzo puede hacer o no la otra persona para ver si a futuro van a construir algo bien o no de nuevo no es que tú tengas que hacerte la el difícil sino que a la otra persona a veces te pone pruebas sin que tú te des cuenta para saber qué tanto eres capaz o no lamento ahí sí como que no tener una respuesta fija para para decirte si esto del efecto IKEA es bueno o es malo creo que es súper subjetivo pero se me hizo muy interesante porque te digo te pones a analizar las cosas y dices no inventes si es cierto lo tenemos todo tan fácil que ahora pareciera que la experiencia que ya existía desde hace tiempo como el simple hecho de tú ahora tú decora tu galleta o ahora tú arma tu tu silla o ahora tú decora tu propia pared no sé ahora eso tiene mucho más valor que el que te den las cosas así que literal en la manita como como pasó anteriormente que eso era lo chido concluyendo el efecto IKEA en el amor es tan bueno o malo pienso yo dependiendo de los ojos con el que lo mires puede que te hayan aplicado el efecto IKEA o que tú incluso lo hayas aplicado consciente o inconscientemente y que los resultados te hayan servido más de lo que esperabas lo que sí es que sin duda el efecto IKEA en un mundo donde tenemos toda la mano como les digo resulta llamativo y hasta tentador y justo ahí es que siento que está el éxito del valor agregado de tantas marcas que están implementando el DIY y por qué no incluso está siendo la fórmula del éxito del amor o ustedes que crean díganmelo por favor en las redes sociales del podcast en mis redes sociales personales o en las redes sociales de Radio Ibero León pues hasta aquí llegó el episodio del día de hoy espero que les haya gustado espero que hayan aprendido un nuevo término el día de hoy yo soy Val soy como tú y estás escuchando este podcast desde la cabina de Radio Ibero León no todo está dicho bye bye de Radio Ibero León de Radio Ibero León de Radio Ibero León